Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que van llegando. Bienvenidos a esta serie de webinars que tenemos en alianza con TICMU. Pueden ir escribiendo desde donde nos acompañan, pueden ir contando si está por ahí la gente que siempre asiste a estos webinars, entre ellos Juan Ramón. Hoy vamos a ver un tema muy, muy importante, siguiendo con lo que habíamos visto en el último webinar. Si no lo han visto, les recuerdo, en la página de YouTube, entran a TICMU oficial o en la página de TICMU y ahí están los webinars grabados. Mi nombre es Sebastián Hernández y ahí pueden ver los webinars que he hecho. Hasta el momento con este son 10. Un saludo a Alejandro. Desde donde nos visitas, Alejandro. Como siempre, vamos a dar los 5 minutos mientras llega la mayor cantidad de gente. Desde Cali, qué bien. Para empezar. Entonces, mientras tanto, bueno, les cuento. Como pueden ver en la pantalla. Vamos a hablar siguiendo con cambio de tendencias. Vamos a ver, entonces, ya vimos el patrón de hombro, cabeza, hombro. Ahora lo que vamos a ver es las velas de indecisión o las velas DOJI, como se les conoce en análisis técnico. Me dicen acá, muchas gracias por toda la educación y esa información de alto valor. Con mucho gusto. No sé por qué no me aparece tu nombre. De pronto entraste desde el celular, pero con muchísimo gusto. Todo lo hacemos en pro de que ustedes aprendan de la mejor manera esto de los mercados financieros. De verdad que yo me tomo esto muy en serio y hablo siempre desde la práctica. No me gusta hablar. Si no es desde la práctica y es de mis vivencias como operador de Forex, como operador profesional de Forex. Entonces, me halagan esas palabras y lo seguiremos haciendo. Claro que sí. Entonces, les repito, miren, en estos webinars a veces tocamos temas sencillos como a veces tocamos temas complejos. Lo importante acá es que, sea cual sean los temas que toquemos, yo quiero que ustedes entiendan a la perfección lo que estamos viendo. Es decir, que en cada presentación, en esta hora que tenemos, salgamos todos contentos, todos felices, diciendo, oiga, entendimos, me sirvió y lo podemos aplicar. ¿Cómo finalmente evaluamos eso? Pues abriendo una cuenta. Si a mí me preguntan entre una demo y una real, yo siempre prefiero una real, así sea, con pequeño dinero. En serio, y les digo esto porque cuando veamos un webinar de psicología, es muy distinto uno ganar 6.000 dólares ficticios a perder un dólar de verdad o a ganarme 20 dólares de verdad. Puede que suene poco, pero eso marca la diferencia. Cuando yo estoy perdiendo un dólar de verdad o ganándome un dólar de verdad, pues mi cerebro empieza a tomar decisiones diferentes. Y por eso es que la mayoría de los traders que empiezan a operar en cuentas demo, cuando se pasan a reales, va mal. Porque, claro, en demo uno tiene miedo, arriesga sin temor alguno, pues que voy a perder. Si la cuenta se me va a hacer, pues me la vuelven a llenar y punto. Eso igual lo vamos a tocar en el webinar de psicología, que es de los últimos que voy a dar, pero créanme que les voy a dar un libro excelente. Para que se lo lean, les voy a dar muchas recomendaciones. Entonces, pues, en ese webinar de verdad que las cosas van a estar muy bien plasmadas en cuanto al tema de la psicología. Pero siempre esa va a ser mi recomendación. Si están empezando o si ya llevan un tiempo o si no les ha ido bien, empiecen en real. Hay brokers como este broker, por ejemplo, TICMIL, les deja entrar con, son 20 dólares el depósito inicial. Ok, o sea, 20 dólares creo que cualquier persona los puede conseguir. Yo sé que aquí cada quien tendrá unos ingresos y uno puede decir, es que 20 dólares es muy poquito. No estoy diciendo que sea poquito, pero se pueden conseguir. Sí, eso en mi país, en Colombia, son más o menos 65 mil pesos a lo que está el dólar, que está muy alto. Pero bueno, 65 mil pesos creo yo que se pueden conseguir. Y así es como uno va a entrenar. Si se han dado cuenta, siempre hacemos análisis de mercado. Entonces, pónganlo a prueba, pónganlo a prueba. De verdad que, si se dan cuenta, muchas de las hipótesis que se han dado. Y yo cobro por eso. Yo doy cursos. Mis cursos son costosos. Y yo, hay alumnos que me pagan a mi asesoría de un año. Tengo una persona que me pagó una asesoría de un año para que yo la acompañe semanalmente. Y eso le costó, creo que le gustó bastante. Estos webinars ustedes están entrando gratis. Y yo les recomiendo, aprovechen esto. Porque de verdad, TICMIL hizo algo muy especial al hacer esto. Los brokers donde yo estaba nunca hacían web. Entonces, si algo, ponían ahí alguno que otro cuestionario en línea. Y información gratuita que, la verdad, no servía para nada. Esto, la verdad, que sirve para nada. Sebastián, ¿sabes qué ha pasado con los webinars de TICMIL? ¿Qué ha cancelado de todo? Oye, la verdad, no sé. Déjame, yo averiguo. Yo averiguo. Pues, puedo ponerme en contacto con TICMIL. Y te averiguo a ver si el profesor en la sesión de ayer. Porque es muy raro. Porque se debería notificar. Yo, por ejemplo, el webinar de hoy no estaba muy seguro de si lo podía dar. Porque tenía un compromiso. Tenía que viajar. Pero, bueno, al final se me cambió. Y yo avisé. Entonces, hay algo raro. Pero yo no creo que los cancelen. Déjame, yo averiguo. Yo averiguo y con mucho gusto les comento. Bueno, el problema es que no sé cómo comentarles. O si quieren hablar en servicio al cliente, ahí creo que tienen un chat en la página de TICMIL. Y ahí pueden hablar eso. Igual yo averiguo por mi lado, pero el problema es que les podría comentar hasta el otro martes. Que, pues, tenemos la sesión de webinar. ¿Vale? Bien, listo. Entonces, ya aclarado todo ese tema, entremos ahora sí a lo verdaderamente interesante. Vámonos con las velas. Vemos que pase ese avión con el helicóptero. Y entramos entonces con el tema de las velas de indecisión. Bueno, como pueden ver en la imagen, esta primera vela es lo que llamamos. Esto recibe muchísimos nombres. Cada operador, digamos que las nombra de diferentes maneras. Aquí vamos a ponerles nombres muy sencillos y específicos. Y vamos a ver la utilidad de las mismas. ¿Vale? Entonces, a esto lo vamos a denominar una cola de techo. Ya vamos a ver las condiciones necesarias para que eso se llame la cola de techo. Esto es la pura vela de indecisión. De hecho, la vela de indecisión nos recibe otro nombre. Y esto es una cola de piso. Bien. Tranquilo, es que más adelante vamos a entrar en profundidad. Esta simplemente es la imagen que yo le pongo acá al inicio. Para más o menos saber de qué vamos a hablar. Pero ya vamos a entrar en los conceptos técnicos. Como siempre, la visión legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Sino solo para aquellos inversores que, a, comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. B, tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Perfecto. Vamos a empezar. Colas o mechas, como le quieran llamar, en las velas. Como regla general, podríamos decir que la cola o la mecha debe ser en tamaño dos o más veces el cuerpo. Esa es una regla general que nos establece el análisis técnico. Es más relevante el tamaño de la cola que el color del cuerpo. Cuando se presenta una cola de techo al final de una tendencia, más de tres pivotos. Entonces, recuerden en los webinars que vimos, creo que fue en el, no en el anterior, sino en el de la sesión del jueves pasado, 8 o 10, estábamos viendo que eran las correcciones en precio, lo que llamamos pivotes, pivotos. Entonces, todo esto que yo les presento tiene que ir alineado a lo que les he enseñado. Porque si lo toman, o sea, solamente si guían por este webinar, pues tal vez no les vaya a funcionar. Porque todo tiene una linealidad con lo más importante, que fue el primer tema del que hablé. La fractalidad y la descomposición en múltiples marcos de tiempo. Esto es muy relevante y vamos a estudiarlo marco por marco. Porque por más de que, a mí ustedes saben que me gustan los marcos mayores, marcos, metzoal, semanal y diario. También esto se aplica para marcos como el de 4 horas o el de 1 hora. Ya vamos a ver cómo. Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes saben que me gusta mucho poner ejemplos de Forex y de CDPES. Pero aquí estamos viendo una acción. Miren cómo estábamos en el marco diario. El activo venía subiendo de una manera, digamos que muy prudente, muy acertada. Una tendencia absolutamente alcista. Pero miren qué pasa. Se presenta una cola de techo. ¿Cómo sabemos que esa figura que estamos viendo es una cola de techo? Porque la cola o la mecha es dos o más veces el cuerpo de la vela. Bien. Este es el cuerpo de la vela y como se pueden dar cuenta, pues la cola es indudablemente a simple vista dos o más veces. Ahí yo podría decir que es como una siete u ocho. ¿Sí? Son ocho veces esa vela y bien. Pues eso ya me da una cola de techo. ¿Para qué sirve una cola de techo? Una cola de techo es un patrón de posible finalización de tendencia. Estábamos ante una tendencia alcista. Viene. Se presenta la cola de techo. No importa tanto el color. En este caso fue roja y eso, digamos, que la gente lo interpretaría como, ah, ok, una vela bajista. No. Ahí lo que importa es el tamaño de la cola. Y como pueden ver, este fue bastante alto. Pero ojo, que aquí pasa algo interesante. Miren que a la izquierda se presentó también una. Casi que igual, pero esta cerró en verde, ya que el precio cerró en positivo. Esta no funcionó. O sea, no hizo que cambiara la tendencia. Pero sí lo hizo esta. Por eso es que si nosotros somos operadores intradía y operamos en marcos de cuatro horas y una hora, por más de que tengamos una confirmación en marco diario como estas, necesitamos una posterior confirmación en marcos menores para así evitar esto. Si yo hubiera operado directamente esta cola de techo, pensando que eso va a cambiar la dirección del activo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera subido y aquí hubiera ido en perda. Sin embargo, en esta segunda, pues ya las cosas cambiaron. Miren cómo inmediatamente esta cola de techo define la finalización de la tendencia asista y el inicio de una nueva tendencia baja. Cayó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días consecutivos y posteriormente entró en una lateralidad. Son patrones muy potentes. Incluso yo hice alguna vez un curso con un personaje que fue ganador de varios concursos de... Bueno, le ponían una cuenta demo y era el que mejor hiciera como profits. Y el curso únicamente se basaba en operar este tipo de formaciones, colas de viso y colas de techo. Hasta el momento estamos únicamente viendo colas de techo. No me parece que eso sea la mejor decisión que uno pueda tomar como trader, pero eso es una recomendación porque finalmente sí funcionan estos patrones. Entonces, vamos a ver ahora sí ejemplos en el dólar canadiense. Marco diario. Vamos a ver lo siguiente. Miren cómo el activo se los voy a dibujar acá con el lápiz. Empieza a subir. Posteriormente se lateraliza. Y miren cómo al romper esta resistencia, que ya habíamos visto, la ruptura de resistencia genera una subida en velas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas alcista hace una pequeña lateralidad y sigue con una, dos, tres, cuatro, cinco. Y miren esta vela. Esta es la vela que a mí me indica que hay un posible cambio de tendencia. Pero eso tiene que estar alineado con otras cosas que hayamos visto. Primera, alejamiento entre la línea de tendencia. Miren cómo se aleja el activo de su línea de tendencia y de su media móvil de 200, su SMA 200. Eso significa que el activo está, uno, en una verticalidad, y dos, esa pendiente sumada a la cola de techo podría hacer que el activo se devuelva inmediatamente. Miren lo que pasó posteriormente en el mismo marco del dólar canadiense. Después de la cola de techo, el activo empieza a caer en precio, rompe su línea de tendencia secundaria y empieza a buscar nuevamente su línea de tendencia primaria. Ven cómo todo se alinea a lo que habíamos visto en los webinars anteriores y a cómo el activo cuando tiene un nivel de sobrecompra se acerca efectivamente a su media móvil de 200 de una manera significativa. Todo eso se puede aprovechar en marcos menores como en el de cuatro y una hora, pero sobre todo cuando tenemos esas confirmaciones en corrección en precio que vimos en el webinar antepasado. Finalmente, la cola de techo funcionó muy bien y les quiero decir esto. A mí me preguntaban hace un tiempo por qué serán las colas de techo. Hay dos razones elementales. La primera, porque hay mucha volatilidad. Finalmente, una cola de techo, antes de ser cola de techo, es una vela de rango amplio. Es decir, todo su cuerpo se absorbe de manera verde o roja, en este caso verde, porque la vela terminó verde. Y posteriormente empieza la volatilidad de la sesión y los ofertantes empiezan a tomar el control de la sesión y hacen que aparezca la vela. Eso es la indecisión. Bueno, iba al cista de un momento de otra presión en los ofertantes y uno queda perdido. Por eso es que se llaman velas de indecisión. Pero no es tanta la indecisión porque ya sabemos que unido a otros patrones y unido a, por ejemplo, sobrecompras, ya tenemos una oportunidad de irnos a la venta. Entonces, cola de techo después de tendencia madura y en niveles de sobrecompra que indica posible finalización de tendencia. Recuerden que esto siempre son probabilidades. No podemos asumir que una cola de techo siempre vaya a hacer que el activo se devuelva. Bueno, en esta ocasión funcionó muy bien. En el dólar canadiense, marco diario, el activo empezó a caer significativamente de una manera muy, muy adecuada. Bien, ¿qué más nos puede decir una cola de techo? No solo nos cambia la tendencia principal, sino también nos da la finalización de las microtendencias. Es decir, si nosotros estamos en un marco de tiempo como el de cuatro o el de una hora y tengo una microtendencia diferente a la tendencia general, pues una cola de techo me va a marcar la posible finalización de esa microtendencia. Les pongo un ejemplo. Mensual, semanal y diario están bajistas y H4 y H1 están alcistas. Aparece una cola de techo bien definida, que sea dos o más veces el cuerpo o la cola, pues estoy viendo una posible finalización de esa microtendencia que me va a marcar una pauta para la nueva tendencia y así continuarla. Y ya hemos visto algunos de los patrones de continuación. Bien, también son una señal de cambio de dirección parcial si se presenta después de un movimiento extendido en velas. Para los que no saben que es un movimiento extendido en velas, es cuando vemos tres o más velas de rango amplio. Es una señal de que el activo podrá atarse a la vuelta en breve. Es decir, cuando nosotros tenemos esta cola y es dos veces este cuerpo, yo ya puedo empezar a creer que el activo se va a devolver en precio. Si se presenta el comienzo de un movimiento de velas, es una señal de absorción simplemente. Es algo que quiero que quede muy claro. Las colas de techo no funcionan si la tendencia apenas está activándose. Es decir, si apenas está subiendo, yo no puedo interpretar eso como una señal de finalización, sino más bien de absorción. Regáleme un segundo, por favor. Ya vuelvo con ustedes un minuto, por favor. Si se presenta el comienzo de un movimiento de velas, es una señal de absorción simplemente. ¿Qué quiere decir que sea una señal de absorción? Que tal vez simplemente aparecieron ofertantes. En este caso, la vela iba a ser una vela de rango amplio. Aquí aparecieron los ofertantes o los vendedores y hicieron que la vela quedara de esa forma. Eso por eso es que tenemos que identificar la tendencia general. Si la tendencia general es alcista y se presenta después de un movimiento extendido en velas y con sobrecompra, tiene mayor validez. O no solo tiene mayor validez. En realidad, se puede representar como un cambio de dirección. De lo contrario, sería simple especulación. Por eso, es muy importante que si vamos a tomarlo como un cambio de tendencia, siempre lo asumamos desde un marco representativo, desde un marco mayor, mensual, semanal y diario. Pero como les dije al inicio, sí se pueden dar en marcos de cuatro horas y una hora y tienen validez. Eso lo vamos a verificar en la plataforma más adelante de MT4. Y vamos a verificar en qué momentos y cómo se deberían operar este tipo de formaciones. Si van teniendo preguntas, por favor, me las hacen si algo no les queda claro. Aquí ya nos vamos a un marco mucho más representativo. Un marco que, como ustedes saben, nos puede mostrar la realidad de los activos de una manera mucho más eficaz y es el marco mensual del euro dólar. Nuevamente voy a apoyarme acá con el lápiz y les muestro cómo el activo, después de una subida, tiene una subida, hace una corrección, se empieza a alejar bastante. Y miren cómo hace una doble formación de cola de techo. Si una cola de techo me muestra un posible cambio de tendencia, pues dos es el doble de señal. Tenemos una cola de techo que se finaliza roja y una cola de techo que se finaliza verde, pero finalmente cumple con la regla básica de ser dos o más veces el cuerpo. En esta ocasión fue más o menos dos o 2.5 veces, no como la anterior que vimos, que era más o menos siete veces, pero sigue cumpliendo la regla básica. Después de que el activo, bueno, aquí no tenemos media móvil de 200 porque en el momento que estábamos analizando, aún no había 200 velas en el euro dólar. Entonces, pues, la media móvil de 200 no puede aparecer si no hay 200 sesiones en el activo. Y miren lo que ocurre después. Entonces, posteriormente, el activo, después de las dos colas de techo, empieza a corregir, a caer en precio, como lo hizo en esta zona. Lo que pasa es que aquí no hubo una señal de que iba a caer. Aquí, si no la presentó, entonces era mucho más confiable haber invertido a la baja en ese momento. Finalmente, se presenta la corrección en precio y la cola de techo fue una señal de finalización parcial correcta. Recuerden algo. La tendencia al sistema marco mensual es muy fuerte. Una cola de techo puede que la cambie, pero tiene que estar unida a muchos otros patrones, como sobre compras, movimientos extendidos en velas, etcétera, etcétera. Pero acá nos marca es la finalización de la corrección principal. Todos los activos necesitan descansos, y eso lo vimos en las correcciones ordenadas y las correcciones profundas. El problema es que es muy difícil saber en qué momento un activo va a hacer una corrección ya se ha ordenado profunda. Las colas en ese momento me indicaron que esta corrección habría sido probablemente, hasta el momento, ordenada, inferior al 60% de la subida. Para los que no están entendiendo esto, les repito, en la página de YouTube o en la página de TICMIL tienen las grabaciones de mis webinars, y ahí hablamos de estos temas con mayor detenimiento para que no se vayan a perder. Bien, colas de piso. Como regla general, podríamos decir que la cola debe ser en tamaño dos o más veces el cuerpo. Es más relevante el tamaño de la cola que el color del cuerpo. Siempre tengan en cuenta eso. Digamos que como trader me gustaría que la vela, si quiero una cola de piso, quiero que sea verde, y si quiero una cola de techo, quiero que sea roja, porque estamos hablando de cambios de tendencia. Cola de techo, tendencia alcista, pasa a tendencia bajista. Cola de piso, pasa de tendencia bajista, tendencia alcista. Pero me importa muchísimo más el tamaño de la cola. Cuando se presenta una cola de piso al final de una tendencia, es una señal de cambio de tendencia muy fuerte. Si se presenta el comienzo de la tendencia, puede ser una señal de absorción. Todo va unido al principio básico de que los activos se mueven por tendencias. Alcista, bajista y lateral. En lateralidades, nada, ningún concepto que hayamos visto funciona. Es muy difícil que funcione algo porque finalmente los activos están en etapas de descanso y no hay presión compradora ni vendedora. Y si no la hay, pues no hay ningún patrón que los vaya a remover. En tendencia bajista, si se da después de un tercer LH, si recuerdan, hablábamos de que un LH es un máximo menor o una corrección ordenada. Es una señal confiable de cambio de tendencia. Si se presenta después del primero o segundo LH, puede ser absorción de compradores. Todo unido a lo que hemos visto sobre compras, sobre ventas, movimientos en velas, soportes, resistencias, líneas de tendencia, etc. Si se presenta niveles de sobre compra o sobre venta, recobra mayor importancia. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo. Si estamos hablando únicamente de colas de piso, esperamos que sea sobre venta. Es decir, que el activo se aleje demasiado en oferta para que sea una señal confiable. Porque si tengo una cola de piso en un movimiento extendido en velas alcista y tengo sobre compra, eso no me va a indicar que va a seguir subiendo, sino que sencillamente es absorción. Veamos un ejemplo en el dólar australiano, marco diario. Y miremos con detenimiento cómo el activo, después de vulnerar su media móvil de 200, ven acá cómo la vulnera, se devuelve, no hace un cambio de dirección parcial, empieza a mantenerse, digamos, un poco lateral, y aquí marca la pauta exacta de la caída. Se mantiene por debajo de su media móvil y no solo la vulnera, sino que se empieza a sobrevender. ¿Cómo sé que el activo está en sobreventa? Porque se aleja bastante de su media móvil de 200. Posteriormente se presenta esta cola de piso, que podríamos decir que es dos veces el cuerpo. Miren el cuerpo de la vela. Y eso me da la pauta de que el activo probablemente vaya a hacer una corrección o un cambio de tendencia. Inicialmente yo tengo que pensar que voy a entrar en un contra de tendencia, para no irme tan arriesgado. Sí, entonces estoy diciendo, ok, va a haber una posible finalización de corrección. El activo va a seguir siendo bajista, pero va a presentar un movimiento microalcista. Cola de piso después de tendencia madura y en niveles de sobreventa, que indica posible finalización. Y miren cómo finalmente se presenta el rebote y la cola de piso con una señal de finalización correcta. Esas colas de piso son muy, muy importantes, porque esa indecisión nos permite saber, junto con otros patrones técnicos, si el activo efectivamente va o no va a revuelta. Importante, entre más definida sea la cola de piso, pues mejor voy a tener, mejor acercamiento voy a tener desde el activo, ¿vale? Entonces eso quiero que quede muy, muy claro. Vamos a ver si me han hecho por acá preguntas. Ah, ok, por acá, la cancelación de todos los webinars de los miércoles. De los webinars de los miércoles, ah, vale, listo, no sabía. No sabía que les había llegado un correo. Vale, entonces, pues, si ya habían avisado, seguramente fue una simple cancelación ayer. Regalemos... Listo, sigamos entonces, por favor. Como pueden darse cuenta, el activo después de la cola de piso empieza a subir y se acerca nuevamente a su promedio móvil simple de 200 observaciones. Miren cómo, con un simple indicador, que ustedes saben que es el único que yo utilizo, el promedio móvil simple de 200 observaciones, uno puede tomar en cuenta lo que va a ser o no va a ser un activo. Si el activo está alejado, lo más probable es que vaya a subir hasta ese punto. Y si el activo no está alejado, pues lo podemos considerar como una etapa simplemente lateral. Bien, sigamos entonces. Aquí ya les pongo un ejemplo de algunas colas de techo que yo operé en el pasado. En este activo estábamos viendo el euro dólar. Y vamos a ver cuáles sirvieron y cuáles no, porque no todas tienen por qué servir, recuerden eso. Ahora, miren cómo acá lo que vamos a tomar es lo siguiente. Vamos a ver simplemente que las colas de techo no solamente tienen que ser un patrón de cambio de tendencia, sino de finalización, de corrección. Es decir, de continuación de la tendencia general. Entonces, miren esto. El activo venía subiendo y presenta una gran cola de techo que es como cinco o seis veces su cuerpo, mientras que cumpla la regla general de ser dos o más veces, ya se considera una cola de techo. Que funciona. Esta, que por más de ser un color verde, funciona muy bien. Miren cómo empieza a caer el activo y se va en velas. Hace un movimiento extendido en velas bajistas, lo que llamamos en el trading un sell-up. Muy bien hecho. Y aquí miren cómo la cola de piso empieza a hacer que el activo empiece a subir. O sea, miren cómo todo va en un orden. Cola de techo hace que el activo caiga inmediatamente. Pero todos los activos son oscilatorios, son ondas y presentan correcciones en precio. Esta cola de piso me marcó la finalización de esa caída. No significa que iba a cambiar la tendencia. El activo empezó a subir. Nuevamente hace otra cola de techo. Y yo operé esta cola de techo y me acuerdo muy bien. Y esa cola de techo se dio excelente porque miren todo lo que cayó el activo. Esos patrones, digamos que no se dan siempre, pero cuando se dan, son muy, pero muy valiosos. Si yo tengo en cuenta la descomposición fractal en múltiples marcos de tiempo. Nuevamente el activo corrige. Acá esta cola de techo que habría podido servir falla. Miren cómo el activo no cae, sino que posteriormente hace una cola de techo mucho, pero mucho más confiable. Esta si era mucho más confiable, era como 6, 7 veces su cuerpo. Y esta yo también la operé. Y me acuerdo que eso era una época donde el euro y ese corto era casi que una operación segura. O sea, ahí la venta en el euro era muy, pero muy bueno. Empieza a caer nuevamente, llega hasta su soporte, se devuelve y miren cómo ya entra en una etapa de lateralidad. Esto ya es considerado una lateralidad. ¿Por qué? Pegan un soporte, pegan resistencia. Pegan soporte, pegan resistencia. En esos momentos de lateralidad yo no puedo tomar las colas de techo o las colas de piso como patrones de nada. Aquí se dio una cola de techo. No sirvió. Esta, a mi parecer, tampoco sirvió. Porque en lateralidades los activos pueden presentar pibos, pueden presentar soportes, líneas de tendencia, alejamiento incluso de su media móvil de 200 o de su tendencia principal. Y aún así, no nos dan una señal de absolutamente nada. Bien. Entonces, ¿cuáles funcionaron? Vamos a contarlas. Una acá, cola de techo. Hizo que el activo cayera. Aquí, una cola de piso. Esta sería la segunda cola de techo que funcionó. Tercera cola de techo que funcionó. Y, vamos a ver si hay alguna más, porque ya entró en una etapa lateral. Pero entonces, miren cómo, simplemente uniendo los conceptos, yo ya puedo tener una operativa básica. Es decir, yo ya sé que lo que más prima en un activo es la tendencia. Si la tendencia en este caso del activo era bajista, pues cada corrección que presentaba junto con una cola de techo era una oportunidad para seguir abriendo operaciones a la baja. Y, si en algún momento hubiera hecho una cola de piso en un marco como el semanal o el mensual, o incluso el diario, pues yo digo, ok, puede que haya finalizado la tendencia bajista. Porque, finalmente, el euro estuvo muy bajista en todo el año, desde enero de 2019 hasta lo que estamos en octubre. Bueno, ya en octubre, digamos que tuvo un comportamiento un poco más alcista. Esto se ve a tipo de fundamentales, etcétera. Pero, finalmente, dentro de la tendencia bajista, yo tuve muchas oportunidades de venta, únicamente con alinear tendencia y patrones de continuación o de cambio de tendencia. Entonces, quería mostrarles ese ejemplo porque yo lo operé. Operé el euro y me acuerdo que fueron momentos únicos en el euro. Ha sido de mis activos favoritos. Y en ese momento, pues estaba muy apto para operarse. Bien, sigamos. Aquí estamos en la Libra Esterlina, en el marco diario, y quiero mostrarles algo que hablábamos la clase pasada. La Libra Esterlina es un activo que está absoluto, bueno, aquí es contra dólar americano, ¿no? Y lo mismo lo obra euro contra dólar americano. La GBPUSD está absolutamente bajista. Yo les decía que cuando un activo llega a mínimos históricos, que incluso el próximo webinar vamos a tocar en los últimos 30 minutos. Alguien me pidió que hablara de operaciones en mínimos y máximos históricos. Y lo vamos a hacer. Bien. En esta situación, los gobiernos ya tienden a intervenir. Pues a ningún gobierno, excepto el chino, eso lo tocaremos también después, le interesa que su moneda se devalúe tal. La Libra estaba nuevamente alcanzando mínimos históricos, lo cual no hacía hace muchísimo tiempo. Y miren cómo acá, esta cola de piso, esta vela de indecisión, que es dos o más veces su cuerpo, en este caso podríamos decir que es unas tres veces su cuerpo, hace que el activo inmediato, posteriormente, se presenta a la cola de piso, el activo empiece a tener una gran subida. Bien. Sube hasta acá, corrige, hace nuevamente una, dos colas de piso que fallan. Miren cómo fallan, porque el activo finalmente cae. Y después, esto ya fue puro, fundamental. Eso ya fue el tema del Brexit. O sea, no vamos a decir que esto fue técnico, porque eso no fue ofertantes y demandantes en horario común, sino que fue un simple tema de Brexit. Estas velas así de rango amplio, y me acuerdo porque yo estaba operando, y me acuerdo que me llegó una notificación que decía, por tema del Brexit, el apalancamiento va a bajar, etcétera, etcétera. Finalmente, eso pasó. Pero bueno, quería mostrarles cómo el activo acá tenía demasiada sobreventa. Esa sobreventa lo impulsó a que esa cola de piso lo hiciera subir. ¿Por qué estas probablemente fallaron? Bueno, digamos que no hay una evidencia lógica que yo les pueda decir. Es que estas sí se tenían que operar, pero estas no. De igual manera, pues una operación de aquí a acá, en marcos menores, habría sido una muy buena, pues, no sé, una relación de beneficio de 1.3, probablemente. Pero bueno, siempre lo que queremos es ver que después de una cola de piso, una cola de techo, haya un movimiento, pues, con buena dirección hacia donde se quiera ir el activo. Y en este caso, pues, no ocurrió. Finalmente, no ocurrió. Y bueno, ¿qué podemos decir de por qué no pasó? Eso principalmente porque tal vez no había tanta sobreventa y sobre todo porque los marcos alcistas probablemente estaban mostrando algo. Donde yo sí pensé que el activo iba a caer muchísimo fue después de esta cola de techo. Esta cola de techo iba muy bien y el activo probablemente hubiera seguido cayendo si lo analizamos desde el aspecto técnico. Pero los fundamentales hicieron que se devolviera con toda hacia arriba. Pero técnicamente, la libia esterlina después de esa cola de techo iba a ser muy, pero muy bajista. Incluso yo abrí una operación en dirección a esta vela bajista. Se dio bien, sin embargo, pues, yo quería que siguiera bajando. Mi toma de utilidades era en este soporte. Pero, pues, bueno, los fundamentales entraron y ya hace rato que no opero la libre porque cuando los activos empiezan con ese tipo de volatilidades, pues, yo prefiero estar al margen. Entonces, pueden darse cuenta cómo finalmente las colas de piso y las colas de techo sí afectan bastante la dirección de un activo. Esto en inglés, muchos traders lo denominan una pinbar. Y las pinbars, como les digo, son el motivo de operaciones, ya sea compras o ventas, de muchos, muchos traders. Listo. Entonces, si van teniendo preguntas, vamos a ver si por acá. Bueno, si la vela de techo es verde, se asume que la demanda fue absorbida por la oferta. El caso contrario sería el de una vela de techo roja. Bien, exactamente. Eso es muy cierto. Lo que pasa es que, bueno, si la vela de techo es verde, se asume que la demanda fue absorbida por la oferta. Ok, sí. Pero en algunos casos se presenta lo que llamamos una vela de indecisión, que no es ni cola de piso ni cola de techo. Que ustedes en las plataformas de MT4, no sé si en otras plataformas, se presenta como un color verde. Bueno, sí lo tienen verde. No sé, yo nunca, siempre tengo unas velas racistas verdes y las velas bajistas rojas. Es un verde más clarito. Bien. Bueno, esas velas significa que el precio de cierre fue absolutamente igual al de la vela anterior. Ocurre pocas veces. Ahorita miramos en la plataforma si hay algún ejemplo de eso. Y ahí, entonces, eso sí es la indecisión 100%. No sabemos si es una cola de techo o una cola de piso, porque finalmente las dos colas están en el mismo espacio. Y ahí quedamos perdidos. ¿Vale? Sin embargo, o sea, está bien, el comentario aclara eso muy bien, pero es mucho más relevante ver el tamaño de la vela. Miren que, por ejemplo, esta cerró verde, pues eso ayuda, que cierre verde, si cierra, pero si hubiera cerrado roja, finalmente lo que me importa a mí como trader es el tamaño de la cola, que sea más veces cerrado. Pero igual, muchas gracias por la aclaración. Bien, listo. Entonces, vámonos ahora sí a la plataforma y empezamos a mirar lo que les había prometido, que es marcos de cuatro y una hora, cómo funciona. Bien, hay un activo... Regálenme un segundo, por favor. Ya, listo. Hay un activo que yo quiero operar. Siempre les pongo los activos que me gustan mucho, como están. Siempre les digo que no me gusta que se den los jueves en la noche, porque no soy muy buen operador los viernes. Me gusta más operar de lunes a jueves, pero bueno. Y es el Dow Jones, el US30, la plataforma. Bueno, eso depende del broker en el que estén variando. Este activo me parece que es muy, pero muy alcista. Y vamos a ver, vamos a verificar el tema de las velas. Todos estos movimientos han sido debido a la guerra comercial. El activo no ha tenido tan buenos movimientos como esperamos. Pero miremos las colas de piso, que es finalmente lo que nos interesa, y las colas de techo. Miren, por ejemplo, cómo esta cola de piso funciona muy bien. Esta otra también, incluso cuando cerró roja. Una cola de piso debería ser verde, para yo confiarle más, pero como la cola fue dos o más veces el tamaño del cuerpo, sencillamente dijo que el activo se fuera hacia arriba de muy buena forma. A esta cola, yo le creía mucho, estamos en el marco de cuatro horas. No les creo tanto a las de una hora, a menos de que sean absolutamente, o sea, la cola sobresalga demasiado. Le creo mucho más a las de cuatro horas. Esta cola me hace pensar a mí que mañana, o la próxima semana, el activo podría estar subiendo. Ojo, no solo porque se haya dado la cola en el marco de cuatro horas, es porque si ustedes hacen un análisis fractal en descomposición de múltiples marcos de tiempo, el activo es muy, pero muy alcista. Miren que, aunque es que aquí no tenemos tanta data, pero desde el 2008, el activo viene subiendo imparablemente. Y como les digo, la frase típica de los traders de compra barato vende caro no aplica en los traders que tenemos buena experiencia en este mercado. Es compra caro, vende más caro. Y miren que este mes de octubre, que ya está por finalizar, nos queda una semana, se está presentando una cola de piso que podría tener un impacto de que el activo se vaya o continúe haciendo alcista. En el marco diario, ¿por qué? Y por qué me gusta tanto, y yo les hablaba de eso, es lo siguiente. El activo está haciendo, esta cola de piso, miren cómo marca la finalización de la corrección, muy bien. Empieza a subir, nuevamente se devuelve, hace otra cola de piso, sube y hace lo que llamamos una corrección en precio ordenada. Para los que estuvieron en el webinar antepasado, saben que es esto, una corrección en precio ordenada, que probablemente pueda o seguir cayendo hasta su soporte o inmediatamente subir hasta su siguiente nivel de resistencia. Por ese motivo, me gusta mucho el activo. Y miren que esta cola de piso finalmente aún no se ha desarrollado. No hay una, digamos que un espacio temporal para que las colas se desarrollen. Incluso hay traders que las operan con base en probabilidades como, se dio la cola de piso, el activo tiene que corregir la mitad de la cola para yo comprarla. Yo no me baso en eso. Digamos que eso me parece que es un poco complicado y no quiero venir acá a enredarlos con eso. ¿Qué hago yo? Inmediatamente me voy al marco de cuatro horas y empiezo a mirar. Uno, ¿hay sobre compra o sobre venta? No, porque está absolutamente alineado con el promedio móvil simple de 200 observaciones. Me voy al marco de una hora. Ahora, ¿hay sobre compra o sobre venta? Tampoco la hay. Sin embargo, no tengo muy buenas figuras. Pues hasta ahora el activo, estamos viendo el Dow Jones, está únicamente abierto para CFD. Si lo quisiéramos operar por medio de ETF, si demás el activo está cerrado, o por medio de acciones en lo que sería el WF30, no lo podríamos operar. Por ese motivo, pues hay tanto spread. Entre menos compradores y vendedores haya, pues más aumenta la comisión que yo le tengo que pagar al broker. En este caso hay demasiado spread, no sería una muy buena alternativa operarlo. Pero podría ser que mañana, o preferiblemente la próxima semana, nos dé un patrón confiable al alza. ¿Cuál podría ser ese patrón? Muy sencillo. Después de una cola de piso, y eso es una forma en la que yo opero directamente en los mercados, yo quiero que el activo haga una subida, haga una corrección ordenada, que lo veíamos la vez pasada, y posterior a esa corrección ordenada, despeje. O sea, que si ustedes ven que el Dow Jones, que recoge las 30 empresas más importantes de Estados Unidos, hace esto, mañana o la próxima semana, ustedes ya van a saber que es una operación a la que Sebastián Hernández muy probablemente va a estar invirtiendo, porque tiene demasiada proyección alcista. Los tres marcos de tiempo mensual, semanal y diario son alcistas. Hay patrones de continuación alcistas como las colas de piso, tanto en marco diario como en marco de cuatro horas, y no hay ninguna señal de sobreventa en el acto. ¿Bien? Entonces, este sería un activo al que yo le creería bastante, y al que me gustaría estar operando en los próximos días, y es que sea, ojalá, como les digo, la próxima semana. Para eso, me sirven a mí las colas de piso, y por eso, de ahí radica toda su importancia. Bien. Vámonos entonces, ahora sí, a ver cómo podemos identificar en qué momentos me sirve una cola de piso en marco de cuatro horas, o en qué momento me sirve una cola de techo en un marco de cuatro horas, y etcétera. Si ustedes ven el euro dólar, hacerle un análisis al euro dólar en estos momentos es un poco complejo por lo siguiente. En el marco semanal, sigue respetando esa línea de tendencia bajista que tiene. Recuerden que una ruptura, porque hay mucha gente que me dice, no, pero es que el activo ya rompió. Y sí, uno puede decir que efectivamente se rompió, pero puede que esa vela se ubique nuevamente por debajo, y si cierra por debajo, eso sería un fail to break out, una ruptura fallida, y podría continuar en su dirección. Sin embargo, en el marco diario, sí hubo una ruptura en línea de tendencia, yo aún la tengo trazada, y pues se dio con una verticalidad asombrosa, y hasta el momento está haciendo una corrección en precio. Entonces, esa corrección en precio puede hacer que el activo empiece a subir. Entonces, acá hay desalineación en múltiples marcos de tiempo, y eso complica un poco las operaciones. Ahí es donde debemos guiarnos por los patrones, como por ejemplo esta cola de piso. Miren cómo esta cola de piso funciona muy bien en una zona de soporte. Ahí tenemos dos alineaciones, soporte, la cola de piso, y tenemos el aumento de precio, aumento de los demandantes, buscando nuevamente su línea de tendencia. ¿Qué pasó acá? La toca y hace cola de techo, y el activo empieza a caer. Miren cómo este tema funciona bastante. Por ejemplo, una operación que era muy, digamos, fácil de haberla visto. Esta cola de techo tocando línea de tendencia. Una línea de tendencia, cuando se respeta, me indica que el activo puede seguir a la baja. Y pues la cola de techo me dice lo mismo. Entonces, pues ya tengo dos afirmaciones que me dicen, ah, y posteriormente tercer punto, está tocando una resistencia, ya tenía tres. Entre más conceptos yo alinee en el análisis técnico, pues mayor probabilidad de acierto van a tener mis operaciones. Entonces, lo que les venía diciendo es, saber la dirección exacta del eurio en estos momentos es complicado, por lo que debemos tener parámetros técnicos en marcos como H4 y H1. H4 la semana pasada tenía una sobrecompra extrema y miren cómo ya la está perdiendo. El activo se está acercando hacia su media móvil de 200. Eso que podría indicar, estén muy pendientes al cierre de la semana. Si la vela cierra por debajo de la línea de tendencia bajista, el activo sigue siendo bajista. Si la vela no cierra por debajo, podríamos empezar a pensar que va a haber un cambio de tendencia, posiblemente por el soporte al que se está enfrentando en marco mensual. Entonces, a partir de eso, definimos cómo lo operamos. Si cierra por debajo, que sería mi preferencia, porque estaríamos en dirección a la tendencia, pues yo buscaría entonces que patrones de continuación bajista en marcos como H4 o marcos como H1, y si opero marcos como el de 15 minutos, igual la busco en marcos como el de H4, simplemente por descomposición fractal me bajo 15 minutos y busco otro patrón. Si se dan, entonces yo podría estar pensando que el activo va a continuar con su tendencia, yo no tendría que entrar en contratendencia y simplemente buscaría una formación. Como cuáles, una cola de techo me funcionaría bastante para entrar en corto en el euro de hoyo. Bien, entonces pues esperemosla, esperemos sobre todo que cierre la semana, me parece que es un activo que no está muy preparado para operarse. Voy a mostrarles un activo que yo estuve esperando toda la semana y les tengo solamente en nuevo serio, incluso ayer de tracción Fibonacci para mirar a ver cómo se podía interpretar, que es el dólar contra el yen. Temos esto ahí trazado y pongamos esto en marco diario y lo analizamos, ¿vale? ¿Cómo se analiza un activo de estos? Mire, en el marco semanal, está rompiendo esta zona de resistencia después de una vela de rango amplio. Esto quiere decir que la probabilidad de que el activo, después de ese soporte, busque su resistencia es muy alta. El activo, el dólar contra el yen japonés, tiene más probabilidad de seguir subiendo. Recuerden que este activo tiene una correlación directa con el índice de la bolsa de Tokio, es decir, el Nikkei 2.25, y hasta el momento los índices van subiendo. Entonces, la correlación en este momento nos ayuda bastante. En el marco semanal, yo lo veo muy alcista. Ahora, aquí estamos retomando nuevamente todo lo de fractalidad, soportes y demás. En el marco diario, permítanme yo borro a esto para no confundirlos con ese Fibonacci. El activo rompe una línea de tendencia bajista. Empieza a hacer una lateralidad y una posible corrección en precio que hasta el momento sería ordenado. Yo quería que el activo tocara este nivel de soporte y posteriormente subiera, pero no lo hizo. Pero bueno, el trading no se trata de lo que yo quiero que haga, sino de lo que el activo quiere hacer. O sea, el mercado hace lo que quiere finalmente. Sin embargo, sigue teniendo muchas posibilidades alcistas, pero miren que se enfrenta a esta fuerte resistencia. Y también a una media móvil de 200. ¿Qué preferiría yo? Que el activo rompa, haga un patrón. Puede ser, por ejemplo, una cola de piso de continuación para entrar en el tema que estamos viendo hoy. Como por ejemplo, una de estas o una de estas que miren cómo funcionaron de bien en el despegue del activo. Si, por ejemplo, el activo empieza a hacer esto, una cola de piso acá, y digamos que cierra con una vela acá, eso ya sería un patrón de continuación que me permitiría a mí entrar largo, voy a irme a comprar el activo, digamos, alineando muchos, pero muchos marcos de tiempo. ¿Cómo hago yo entonces? Me voy a cuatro horas y miren tal vez la razón por la que no ha querido despegar. Sigue guardando una pequeña sobrecompra. No es mucho, porque realmente eso es muy poco, pero hay un poco de sobrecompra. Yo preferiría que la pierda por completo, es decir, que la pierda por completo es que llegue nuevamente a su nivel de soporte, ahí ya no tendría nada de sobrecompra, y posteriormente despegue. Miren, por ejemplo, estas colas de piso, cómo actuaron de bien en el activo. El activo es alcista, cola de piso lo hace subir, y otra cola de piso ratifica la subida con una vela de rango. Entonces, préstenle mucha atención a las colas de piso en marcos menores cuando ustedes estén entrando en dirección a la tendencia. Si van a hacerlo en contratendencia, preferiblemente búsquenlas en marcos mayores, como lo son marco mensual, semanal y marco ideal. Esa es mi recomendación. Vámonos al marco de una hora. Aquí ya no tenemos sobrecompra, pero el espacio desde la línea de precios está a nivel de resistencia. Para mí, es muy poco. Ahora, yo no soy de país cal, pero es que simplemente buscan ganarse 30 o 40 puntos por operación. Eso ya es distinto. Pero si ustedes están operando intradía o swing, lo mejor, mi recomendación, es que esperen a que el activo rompa y tenga una mayor proyección alcista. ¿Vale? Entonces, yo ayer estaba pensando en ejecutar una operación y en esta corrección en precio era una compra más subida. Lo que pasa es que después se dañó, pero era más o menos así. Finalmente, el activo terminó dañándose, no se activó la operación. Por eso yo programo mis órdenes, porque depende de lo que haga, he decidido si entro. En ese momento no entré, pero estoy muy tentado a, ojalá la próxima semana, entrar en una compra del activo. ¿Vale? Si quieren que revise algún activo, me cuentan y en qué momento sería óptimo realizar mi compra. Perfecto. Muy buena pregunta, Carlos. Entonces, vamos a poner un ejemplo específico. A ver, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a buscar una cola. Bien. Acá hay una cola. Entonces, déjamela insertar, figura, rectángulo. Vamos a coger esta cola de piso que se dio acá. Bien. En el marco de ella. ¿Cumple la condición de ser dos o más veces el cuerpo? Sí. Cerro verde, no. No importa. Por eso les digo, no importa. Sencillamente. Si es dos veces o más el cuerpo, sí. Vamos a buscar esto en H4. Entonces, quitamos esto acá. Y buscamos lo que yo acabo de subrayar. Bien. En H4 se presentó de esta manera. A mí, ¿dónde me gusta operar más? En H1. Entonces, vengan, buscamos esto por tiempo. Porque si no me pierdo, estábamos 0625.019. Ya, bueno, perfecto. No se me descuadra. Miren cómo habría sido entonces la operación. Aquí se dio la cola de piso. Estamos haciendo la descomposición fractal, bajándonos de marco. A mí no me gusta operar el marco diario. Soy operador de una hora más que todo. Y de cuatro horas también. ¿Dónde hubiera sido la operación correcta? Después de la cola de piso se da una vela de rango amplio verde, alcista. Y se da este patrón que sería una corrección en precio ordenada, ¿sí? Inferior al 60%. Carlos, si no estuviste en mi clase, en mi anterior, bueno, no fue el anterior, sino el penúltimo webinar, te recomiendo que lo mires porque ahí explico en detalle esto. Una orden de compra para mí habría sido así. Acá, en esta zona, se habría activado con un stop loss acá. Recuerden que yo nunca entro sin stop loss. Sin importar la seguridad que tenga en la operación. Se habría activado en esta zona, relación riesgo-beneficio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y llegó hasta la zona de resistencia. Ahí yo habría cerrado mi operación. ¿Continúo subiendo? No me importa. Mi zona de resistencia ya es una, y era una resistencia diaria, es una zona donde yo debo tomar utilidad. Entonces, tú puedes entrar inmediatamente después de la cola de piso, pero eso me parece que es un trading muy agresivo. Y lo que yo recomiendo es buscar un patrón en marco de cuatro horas o una hora, que puede ser un pivot, una formación en P, una cola de piso, una vela de rango amplio, etcétera. Los patrones que tú consideres correctos para ir a comprar. Hay muchos dentro del análisis técnico, análisis fundamental, etcétera. Y, pues, se habría ejecutado una operación con una muy buena relación riesgo-beneficio, únicamente basándome en la cola de piso, en dirección a la tendencia. Miren cómo la cola de piso también se da, si estamos en el marco diario. Miren cómo se da. También pongo esto acá. En una zona de soporte es muy importante. Eso también tiene que ver. Si la cola de piso se da en una zona de soporte, pues, tengo dos patrones alineados a que el activo va a empezar a subir. ¿Listo? Entonces, yo me voy a cuatro horas, no encuentro patrón. No encuentro patrón porque, pues, dentro de mi análisis yo no veo patrón acá. Pero me voy a una hora y ya sé que acá sí tengo un gran patrón. Y miren cómo se desarrolló de bien. Si hubiera arriesgado 100 dólares, me hubiera ganado 600. 600 de utilidad, neta. Bien. O sea, recupero mi 100 y me gano 600. Entonces, pues, habría sido una muy buena operación. Simplemente por haberme guiado por lo que quería hacer el activo, por la finalización de corrección que me mostró la cola de piso y por el posible incremento del piso. Vamos a ver otro ejemplo acá en esta segunda cola de piso que se presentó para que entendamos mejor esto. Entonces, vamos a ponerle acá un rectángulo a esta cola de piso. Acá. Perfecto. Es dos o más veces el cuerpo, por supuesto. El cuerpo es como seis veces el cuerpo tan pequeño. Me voy a H4 y vamos a buscar a ver si hubo patrón. Miren que en H4 hubo patrón. Otra cola de piso. Eso es raro. Ver que en 4 horas haya la misma cola de piso es extraño porque en la descomposición fractal no suele pasar eso. Patrón de compra. Ahora, si no quiero operar ahí, pues me voy a H1. Le pueden quitar esto acá para mirar a ver en dónde se dio. Ok. Entonces se dio acá. Bueno, para serles sinceros, yo no veo ningún patrón en H1. La verdad, la única manera de haber operado eso habría sido en H4 posterior a la cola de piso. Sí. Eso habría sido un buen momento para entrar. Ya sea esta cola de piso o ya sea esta también que se presentó en este momento. O, por ejemplo, esta o también esta. No hubo para mí, dentro de mi análisis, dentro de lo que yo opero, dentro de lo que yo negocio, un patrón específico en H1 para yo haberme arriesgado a comprar. No voy a decirles acá, sí, lo hubo porque no lo hubo y no quiero hablar cosas que no son. Bien, pero lo importante es que el activo tiene mucha proyección alcista. Esperen, mis recomendaciones, esperen a que rompa la resistencia de diario. Posteriormente busquen un patrón y créanme que la continuación del activo me parece a mí que tiene mucha proyección alcista. 38 velas. Jairo, no entiendo. ¿Hubo 38 velas alcistas o a qué te refieres? Listo, entonces, les quedó claro el tema. Hay algo que no les haya quedado muy, no sé, no hayan entendido o les parece que, no sé, fue muy complejo, por favor, coméntenmelo y en estos cinco minutos que quedan, revisamos si no entendemos. Jairo, si me puedes explicar, por favor, lo de las 38 velas. O sea, no sé si es que tú haces un promedio móvil simple con 38 velas, la verdad. No, no te entendí muy bien. Vale, entonces, vamos a dejar este espacio para preguntas, cualquier duda que les surja. Hay un webinar donde vamos a hablar de ciclos económicos y ahí vamos a entrar más en profundidad a dónde debo yo comprar y dónde debo yo vender y cuándo debo permanecer flat. O como dirían los inversionistas de Wall Street, sentarme en las manos. No, pero... Bien, no tienen preguntas. Última, última vela que analizaste. Carlos, tú me habías preguntado qué era. Ah, ok, ya me acordé. Tú me preguntaste que cómo operaba. Bueno, pues ahí te mostré cómo se abriría una operación con el ejemplo. Ahora, si no es una cola de piso, pues ya, digamos que son los mismos patrones, pero alineados en múltiples marcos de tiempo. Como alineo múltiples marcos de tiempo, mensual está en una zona de soporte. No es ni alcista ni bajista, pero parece que tiene espacio alcista. Semanal ya parece ser alcista, porque rompió resistencia con vela de rango amplio. Y pues diario rompió línea de tendencia bajista, por lo que tiene mucha, pero mucha proyección alcista. Dependiendo de esa alineación, tú puedes ir a buscar patrones de compra en H4H1. Pero finalmente, el dólar yen es muy, pero muy alcista. A mi parecer, no. Si rompe la resistencia, pues yo empezaría a buscar compras. Sí, mira, esa era la pregunta de Carlos. Última vela que analizaste, entonces, pues esa sería la forma. Sin embargo, pues bueno, puedes buscar, si quieres, en internet. No sé, puedes buscar patrones de compra en marcos como H4 o H1. Si es que operas esos marcos, si operas marco diario y eres un operador más swing. Pues la verdad, yo pocas veces he operado el marco diario, entonces no sería el más experto en hablarte de este tema. Soy muy fan de operar H4 y H1. Pero, pues si quieres operar el marco diario, puedes buscar también qué figuras. Por ejemplo, en el caso de operar una cola de piso, pues lo mejor sería entrar a mercado posterior. Finaliza el día, porque la cola de piso finaliza con la sesión. Entrar a comprar, tener un buen stop loss, que guarde cierta proporción entre la distancia y la compra. Y esperar que el activo efectivamente se desarrolle. Peligros, que la cola de piso falle y se toque el stop loss. Eso es algo que puede ser inevitable. Por eso yo prefiero siempre la doble confirmación. Diario, H4 y H1, para tener mucha más probabilidad. No quiere decir que si no vaya a fallar. Han fallado y yo he tenido operaciones negativas con colas de piso y colas de techo. Finalmente, eso es probabilidad. Pero, pues son más las que aciertan que las que fallas. Y finalmente, eso es lo que lo hace a uno rentable. Y como les he explicado también, la relación riesgo-beneficio que uno guarde en los activos. Entonces, les agradezco mucho a todos los que se conectaron. Recuerden que todos los martes y jueves 7.30 de la noche estamos hablando de estos temas tan interesantes. En la próxima clase les voy a hablar de un tema que me pidió, no recuerdo el nombre de estos momentos, pero una persona que se conecta con nosotros me decía que cómo comprar y cómo vender en máximos y mínimos históricos. Vamos a tocarlo en los últimos 30 minutos del webinar porque no puedo cambiarlo 100%, pero sí puedo darle, digamos, una dirección a lo que ustedes me pidieron, que fue eso. Y, pues, nada, les agradezco mucho a los que estuvieron. Espero les haya gustado mucho. Y nos vemos el próximo martes. Vienen temas también muy interesantes en una muy bonita secuencia. ¿Vale? Cualquier duda que tengan, pueden entrar a la página de TICMIL, ahí en el soporte, pueden preguntar lo que quieran. Si ya tienen una cuenta demo o real con TICMIL, pues, los invito a que pongan al juego todo lo que estamos viendo. Lo que les digo. Esto no constituye un asesoramiento financiero, simplemente es una hipótesis, pero dadas con un gran nivel de experiencia. Entonces, les deseo que pasen un feliz resto de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.